El distanciamiento entre Bertín Osborne y Areva lo ha dado mucho que hablar estos días. El cómico asistía a televisión y allí confesaba que su relación con el presentador de mi casa es la tuya está rota desde que el pasado mes de julio publicase una instantánea en la que aparecían ambos comiendo una paella con el rey emérito don Juan Carlos y, la infanta Elena y otros comensales, como las hijas de Bertín y su mujer, Fabiola Martínez. A pesar de que ha querido evitar el conflicto y entrar en esta guerra con el que considera su hermano, Bertín ha querido mostrar su indignación en una conversación con Paloma García Pelayo que ésta ha expuesto en el programa Viva la Vida y donde destaca lo dolido que se siente tras lo sucedido. Hay cosas que no se pueden hacer. Es mi casa y un amigo no hace eso. Es una falta de respeto a mí, a mi mujer, al rey y a todos mis amigos que aparecen en la foto, confesaba el presentador, que no entiende por qué Arevalo decidió subir esa foto un mes después de producirse. Sin embargo, Bertín pasaba del enfado a la incredulidad después de que el jueves pasado, tras hablar por teléfono y quedar todo más o menos solucionado, volviese a ver al cómico en televisión hablando del tema. Según las declaraciones que aparecieron en el programa, el marido de Fabiola declaraba, fíjate si no estaba ya enfadado que iba a contar con él para una grabación la semana que viene. Cuando vi el jueves que salió de nuevo hablando, no podía creérmelo. Ahora ya no. Esto no puede ser. A la vez que añadía sé que está desesperado y que tiene problemas económicos, pero ya no. Como dúo cómico llevaban años recorriendo los teatros de toda España con las comedias dos mellizos y por humor al arte y su amistad traspasaba lo profesional. Ambos han confesado en más de alguna ocasión que son prácticamente como hermanos y el humorista ha participado recientemente en varios programas de mi casa es la tuya. Adoro a Paco. Lo he tratado como un hermano, ha dicho Bertín de su compañero. Gracias por ver el video.